¿Qué es el objetivo general de la investigación académica que aquí se reporta? El objetivo general de la investigación académica que aquí se reporta es conocer y documentar las vivencias de los docentes de las carreras de administración y contabilidad de la OEM respecto a la migración de la práctica docente presencial a los entornos virtuales de aprendizaje. Mi justificación es considerando que la implementación de la educación en línea que ha tenido esta institución creo que mi investigación va a ser de gran ayuda conforme a los profesores que quieren incursionar en esta nueva modalidad. El método que utilizaré en este tipo de investigaciones de corte cualitativo en el estudio de caso y se llevó a cabo a través de entrevistas a fondo. ¿Por qué un método cualitativo y uno cuantitativo? Porque creo que la práctica docente es una práctica social y si voy al sentir, sí me parece relevante hacer una entrevista a fondo para ver cuál es la reflexión del docente que está teniendo conforme a su práctica. No me queda claro por qué elegiste CEAS y EOM, esa es la primera. Y la segunda pregunta es con relación a los criterios para la selección de tu muestra. ¿Cuáles fueron los criterios para elegir tu muestra? Entonces creo que son relevantes para mi estudio, dado que yo estoy investigando el sentido del profesor conforme la emigración de su práctica docente o presencial a un entorno virtual. Y los profesores fueron elegidos porque son los profesores que están laborando en educación virtual e híbrida. ¿Cómo comentaron la diferencia o cambio, beneficios o pérdida de algo entre práctica presencial y práctica virtual? Tuvieron como muchas resistencias porque se les enviaba la invitación y no contestaban. Entonces nada más, como de 10 respondieron 5. Y pues, esa incursión de la presencialidad a lo virtual, yo lo veo como les quitas el protagonismo al profesor, ¿no? Pero también tienen miedo. Entonces la comunicación cara a cara, pues ves el gesto del estudiante, si comprendió. Pero en educación en línea es como, tienen miedo conforme a lo que escriben y si llenan lo que escribió, resuelven las dudas que tiene el estudiante conforme a lo que le preguntó, ¿no? Entonces creo que sí, hay un sentimiento.